Arroz con leche Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa contar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Con esta sí, con esta no Yo soy la viudita del barrio del rey